Para mí es un evento en realidad muy importante porque sirve para poder socializar los temas primordiales de la Defensoría, no solo con los jefes de oficina, sino con los comisionados de cada oficina descentralizada a nivel nacional. Nos vamos con la expectativa de seguir trabajando y priorizando nuestra intervención en estos temas vinculados a la violencia contra la mujer, temas de educación, salud, conflictividad social. Lo primero que vamos a hacer es utilizar las herramientas de planificación que nos han brindado y poder materializar en la acción y en la planificación los temas prioritarios de la Defensoría. Los lineamientos de intervención más claros tal vez que las adjuntías a veces nos encargan de supervisiones, por ejemplo, entonces la idea es que siempre haya coordinación previa para estas supervisiones entre las adjuntías y las oficinas defensoriales. Gracias por ver el video.